Desde la sala de redacción de Proclama Cauquivalle les doy la bienvenida a la sección a primer plano. En esta oportunidad los protagonistas son la administración El Cambios con la Gente, que desde la Secretaría de Educación y de las TICS están realizando una oferta, unos talleres en beneficio para toda la comunidad portejadeña. Veamos de qué se trata. El objetivo general de desarrollar los talleres es enfocar a los estudiantes de las instituciones educativas en el manejo de la tecnología, enseñar a jóvenes del municipio de Puerto Tejada a trabajar con estas herramientas informáticas a través de las TICS, aprovechando los recursos tecnológicos que se brindan. Las metodologías utilizadas en el taller fueron los dispositivos móviles y se hizo una prueba acompañada con videos interactivos con el tema. El día jueves 15 de septiembre del presente año se retomó con el segundo taller, que es la innovación digital, que le permite a las organizaciones generar mejores propuestas, captando la atención de los consumidores en un mercado altamente competitivo. El día lunes 19 de septiembre se dio el último taller de industrias creativas de contenidos digitales, donde cada empresa se enfocó en desarrollar un software, creación y contenidos audiovisuales y o interactivos, animaciones, videojuegos, plataformas digitales, aplicaciones, producción creativa, servicios TI, entre otras. Luego de terminar los talleres se realizó un concurso con los estudiantes de las instituciones educativas que asistieron, haciéndoles una serie de preguntas para analizar, verificar y premiar a los más pilosos. Muchas gracias a la Secretaría de Educación por esta oportunidad que nos han brindado de invitarnos al programa para regalarnos eso, que fuimos muy afortunados porque a pesar de la cantidad de alumnos y jóvenes que hay en el municipio, nosotros fuimos los elegidos para recibir eso y pues, nada, aprovecharlo para la formación mía profesional y para salir adelante. Muchas gracias. Nuevamente queda comprobado que las oportunidades sí existen y que estos escenarios educativos y de emprendimiento que brinda la Alcaldía de Puerto Tejada impacta a quienes más lo necesitan.